¡Buensoir! Estoy en Viña del Mar. Va a empezar el festival en un par de horas. Será mi primer festival. Me he vestido para la ocasión con un smoking, un poco de detalle más francés, más chic. Y tengo una pequeña sorpresa con alguien. A ver. Hola, ¿cómo estás? Estoy pelucha. Sí, no se te puede ver. No, mire. Bueno, esperamos un poquito. La chica necesita más tiempo siempre. No, un segundo. Estoy... Vale. Ok. ¿Ya? Ahí está. Súper rápido, súper rápido. Yo soy rápida. ¿Cómo te sientes antes del día? Sí, me levanté, me puse algo en la boca. ¿No? ¿Así como natural? Sí. Así que yo voy a ir ahí y veremos lo que queda del vestido, porque esto no será más tarde. Aquí vamos a ver. Mire, un vestido súper sexy, se ve mucho los pechos y todo, pero por todos los motivos, es como muy de alta costura, es decir, que puede mostrar mucho, pero una chica elegante lo sabe llevar, la pierna, por una vez ve una pierna bonita, porque es abierto, pero no tanto, súper punto. ¿Quiénes son? Sí, bueno, yo no sé quién soy. Él, muy digno, ella, un bonito vestido, para mi gusto, bueno, mucha lentejuela, pero se lleva. Miren lo que no me gusta mucho, el pelo atrás, que parece un poco colita de rata. Se puede o no se puede llevar un pantalón en una gala de alta costura. De lejos, yo lo veo bastante bien. Américo, está vestido como siempre, es decir, una gala grande o un evento mediado grande, siempre va impecable, no hay nada que decir, pero es sin sorpresa. Esto no sé quién son. Ellos se paran, pero a mí no me interesa, él no sé qué voy a hacer. Es que no quiero entrevistarle a ellos, y están aquí parados, ¿qué hago? Bueno, le ignoro. Pancha, Pancha, estoy gritando, no me oye, es que aquí no me oye nadie, así que no sé. Un poco, no tengo voz, no sé, paso desapercibido esta noche. Yo quería ver el vestido de la Francisca, me encanta, me encanta, me encanta. Francisca para Fred, de Mujer Primero, me encanta tu vestido, me encanta. Tú sabes que a veces critico, pero ahora me quedé sin nada. Fantástico. ¿De quién es el vestido? Ah, entiendo. Aquí, me equivoqué cuando no me gustaban los pendientes, porque está combinado con el dorado en el zapato. Así que responde. Podría girarte un poco para ver el escu... Esto, muy bonito la cola. Complicado para el novio de seguir. Hasta ahora, había, sobre todo los hombres, súper, súper, súper fome. Todo muy clásico. Estoy esperando todavía haber uno que tenga un look para describir, si no he perdido el tiempo. Compramos una revista, cambiamos la cabeza y tenemos los rostros chilenos, no sirve de nada. Las chicas se atrevieron más o menos. Voy a mirar, todavía no he visto el vestido top, top, top. Pero hay esperanza. Cata, ¿puedes mostrar el bolsito, por favor? El clutch. Muy bonito. Muchas gracias. Bien, Antonio, estupendo. La gente gritando. Muestra mucho, pero sí muestrado lo que no hay que mostrar. Están ciflando a la que él y a Pablo Chirini. Piseando, piseando, piseando. Piseando, piseando. Piseando. Bueno, están a zuzuzu, no sé cómo se dice en chileno, a la que él y a su novio. Yo no entiendo porque me caen bien los dos, no sé, debo ser muy raro en el país. Las plumas son una referencia, de nuevo, como esta piedrita de los años 30. Es un mix muy actriz. El moño atrás, muy bonito, muy trabajado. Poca joya. El maquillaje, muy misterioso. Ahora está llegando Pampita. Excelente. Muy guapa, como siempre. Este vestido maravilloso, que como... Hay una cosa que podría ser unas flores. El peinado, muy sofisticado. Una vuelta en escena, impresionante. Bueno, siempre fue impresionante. Pero muy bien, me gustó mucho. Hoy, impresionante el escote de atrás de la diana. Muy bonito, sexy. Un bonito negro. Una maravilla. Voy a ver si hace un pose para nosotros. Hay una pregunta indiscreta. ¿Qué es lo que viene en el resto? ¿Qué es lo que viene en el resto? ¿Qué es lo que viene en el resto? Vamos a ver un poco la realidad del festival. ¿Qué hay detrás de lo famoso? Primero, toda esta fila de verde. Un color muy de temporada. La policía. Y además, muy bonito. Porque vemos que a nivel de color, si se acercamos, vemos uno verde, uno negro. Uno verde, uno negro. Es bonito. Da un poco de ambiente, de glamour para todos. Muy bien hecho, me gusta. Vamos a intentar a ver la vida detrás. Vamos a ver si se dejan acercar. Carola. Ah, hoy salieron. Bueno, yo soy enano, se sabe. Voy a ver si llego un poco hasta vosotros dos. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Primera vez que hablo con Jordi. Estoy un poco emocionado porque el critico, que no me critica. Quería saber cómo habéis visto la gala en general esta noche. Ah, está buenísima. Sí, está bien. ¿Tú no encuentras que los chicos son poco atrevidos en la gala? En cuanto a la mujer muy guapa, pero los chicos todos de negro. Bueno, tú también, pero yo también, pero... Pero yo demuestro todo mi atrevimiento sin ropa. Ah, vale, ya lo he echado. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú acompañarte está mejor? Mira qué guapo. Está mucho mejor de salud. Maravilloso, porque yo tenía una crítica. Quería ver en real. Es, tú elegirás siempre como la más guapa. Tú sabes que te defiendo siempre. Soy fan. Porque la gente dice, ay, la cadena la defiende. Yo tengo que decir, espectacular. No hay nada que ver con la cadena. Tú eres espectacular. Maravilloso este vestido. Los accesorios. Fino, muy guapo. Bueno. Sí, me gusta. Como si dices en español, te paso la pomada. Pero tú sabes que me encanta. Muy guapa. Bien, se acabó la gala. Bueno, para ello empieza la gala, pero nosotros no vamos. Así que nos vemos. Hay mujer primero. Ahora voy a dormir. Ahí está, por chicuelo. Oye, antes de comentar, porque sabemos que tienen hartas copuchas, queremos decirle, mi querida Yacita, que viene marzo. Quiero decirles algo que, Cristian Menar, estoy tan depresiva porque se viene marzo. Y ustedes saben, para las que tenemos hijos, que en marzo, chiquillas, uno gasta una cantidad de plata, por lo menos en útiles escolares para los niños, son más de 100.000 pesos. Por eso, nosotros a todas las mujeres que ven Mujeres Primero, les decimos que quédense tranquilas porque este programa ha pensado en su bolsillo para que compren sin problemas, Yanira. Así es, mi querida. Durante toda la semana, diariamente, vamos a estar regalando 200 luquitas. ¿Y cómo ganárselo? Es muy, pero muy sencillo participar. Lo único que tienes que hacer es enviar un mensaje de texto desde tu teléfono celular con la palabra LISTA al número 3201 y estarás participando automáticamente. Eso sí, tienes que responder la trivia. Oye, y al final del programa, chicas, realizaremos el primer sorteo y, ojo, que usted puede ser la ganadora. ¿Y cuál es la trivia, Yanira? La trivia es súper sencilla, no se las podemos decir, pues. Pero ya sabes que mientras más mensajes se envían, más oportunidades tienes de ganar. Así que llévate 200 luquitas diarias aquí en Mujeres Primero, solo enviando la palabra LISTA al número 3201 y podrás llevarte mucha platita para comenzar más. Con el asunto de Útiles Escolares por lo menos resuelto. Ahora sí, regresamos a Viña con Guaguito, Fred y Antonelli. Aquí estamos de vuelta para comentar los pormenores de la gala, donde tenemos la imagen y el comentario asertivo y acertado de nuestro señor Fred Retondo, que puede analizar en detalle todo lo que es hasta la costura, los más mínimos detalles, hasta el pespunte de cada vestido. Vamos con, primeramente, a continuación, nos vamos con la demora. Carol de Mora, vale. Para mí el mejor vestido de la noche. No. Sí, fantástica. Y porque yo creo que el vestido era maravilloso, pero ella, además, sabía llevar el vestido porque una modelo es alta. Este vestido que tenía tanto volumen abajo, pero cuando caminaba, sentada, siempre impecable. El escote generoso, un trabajo muy, muy, muy lindo. A mí me encantó el color todo. ¿De quién era, Fred? Era de una nueva Karen Coe, que una diseñadora chilena conocida porque ganó un famoso premio de un concurso de diseñadores. Oye, Fred, ¿no te parecía que como que se le veía cortado el cuello? Con esa tirita. Oye, esta cantidad de información aquí arriba como que la recortaba un poquitito y tiene los hombros estrechos un poco. ¿Sabes lo que pasa, Janine? Que a través de la televisión se ven tan diferentes cada vestido. Y hoy en directo se ven tan bonitos puestos, lucidos, por sobre todo Carola de Mora, que es una mujer que trabaja modelando. Es modelo. Una maniquí, como dicen algunos. No, se veía estupendo. Estupendo ese vídeo. No, pero era de verdad, de verdad, yo lo vi de cerca, de lejos, subiendo la escalera y todo, era impecable. O sea, el vestido tiene muy buena factura y se nota a legua, incluso a la distancia a través de la cámara de televisión. Pero mi pregunta es, esta forma en el cuello cerrado, ella que es de hombros estrechos, ¿no se le veía como acortado? ¿No se le veía como acortado? ¿No? No, nada. En persona al menos no. O sea, que son ideas mías, ¿no? Es de la tele. La respuesta a la pregunta es que se veía muy bien y no se veía acortado el cuello. A la Francisca. Oye, y ella, Fred, es de las mustatas que dicen que fue sin ropa interior. Por lo menos Ignacio Gutiérrez le hizo al agua y dijo que Carola de Mora no suena ropa interior para eso. Pero te digo algo. En ropa interior no me meto. Esto era el domingo. Yo andaba de huevito al lado mío que preguntaba todo ropa interior, no. ¿Ya? ¿Quieres preguntar algo? Oye, es que yo no sé por qué como que causó revuelo, que todas anduvieran sin ropa interior. Yo encuentro aquí uno para vestido de fiesta, gala, matrimonio, cóctel. Y cuando andas con un vestido como apretado, yo siempre ando a potope. ¿De verdad? Que locuro. No me causa prensa. Pero es que es un clásico. ¿Sí o no? ¿Y también? Bueno, por supuesto. Antonella, tú andabas con muchos programas de televisión. Hay muchas mujeres que van sin calzones. ¿Y usted ahora cómo ando? Un poco de frío, eso sí. Ahora poco. Un chuteco bastante grande, de abuelita. ¿Ustedes lo vieron en la maleta el otro día? Ay, no sé. Yo a partir de momento... No, a mí me da igual que venga con... No, no me meto en esto, no. Hasta hice para mi análisis. ¿Es que las mujeres se sacan los calzones? Las mujeres se sacan los calzones, digamos, no se los ponen quizás después de encremarse, porque marca el cuerpo. Incluso el cuerpo de Carola de Moras, que no debe tener ni un rollo, lo marca igual. Porque hace una especie de guatita, tipo fan, tipo bebida... Fanta ya, Fanta. Pero ella tenía. Ella tenía. Porque estuve abajo y no vi nada. No viste nada porque tenía calzones. Sí, lo veo. Fue una de esas emociones. Pero bueno, tenía emoción por otro tema que me pasó en este momento. Y lo curioso es que todas iban muy de blanco también, las patoas muy de blanco. Sí, el blanco era el color de la temporada, vamos a decir. El blanco, el blanco y negro. Y para los demás, el rosa pálido. Oye. La García Huidobro estaba de negro con... Bueno, la Francisca es el típico cómo quiere mirar la cosa. Si la quiere criticar, como mucho, tú dices que parece una lámpara. Eso me parece una falta de respeto, una falta de cultura a nivel de la moda. Yo voy a hablar de otra manera. Es decir, A mí en la parte de arriba del vestido me pareció fantástica. Precioso. Era un trabajo impresionante de costura, este bustierto maravilloso. Sí. A mí la parte Madonna en los 90 cuando hacía Vogue de la falda, yo lo encontré bastante lindo. La tela que había encima no me gustó. Eso me pasó a mí también. Es decir que si miramos el vestido, tiene su pro, su contra y todo. No hay que olvidar, estamos en una gala, un show televisivo. A la gente yo creo que no le interesa ver las... Había cuántos, 200 invitados, ¿no? 200 invitados a la gala. De los 200 invitados, estamos hablando hace dos días de cuántas chicas. Dos, tres, cuatro. Que hizo el ranking. Porque estamos en un show. La gente no te quiere vestir con un vestido que tú te puedes comprar para ir a una boda. No interesa a nadie. Oye, pero qué radia, Fred. ¿Sabes qué? Francisca García Huidobro, Janine, ella dijo justamente eso, que ella no quería buscar un vestido para verse linda. Ella lo que quería era provocar en la gala. Tenemos que recordar que Francisca García Huidobro hace dos meses que estaba aproximadamente fuera de pantalla. Entonces ella quería que su regreso fuera con impacto, con show, con un concepto teatral, como se ha llamado últimamente. Sí, yo lo entiendo también. Y por eso lo hizo. Por supuesto, yo lo entiendo. Como actriz, Francisca García Huidobro, como actriz yo, como actriz catapulido, digamos que fue una invitada. Vamos con conceptos, por supuesto. Vamos con conceptos, como lo dijo Catapulido, en algunas oportunidades, en un programa intruso el otro día. Conceptos puestos en escena, andantes, por decirlo así, de alguna manera. Un teatro con pies. Claro. Dentro de la posibilidad, igual también, quiere interpretar el vestido y de alguna manera uno se siente como dentro del contexto en el que está. Es que no estoy de acuerdo, no con usted, sino con el objetivo de la gala. Lo que pasa es que, claro, yo creo que Francisca García Huidobro quería impactar y si quería impactar, lo logró. A mí particularmente me pasa lo mismo que a Fred. El vestido de la cintura hacia arriba me encantó y de abajo lo encontré feo porque no me gustó como esa cosa que colgaba. Pero ella es guapa, por lo tanto se veía bien. Lo que me pasa es, al revés de lo que dice Fred, las galas son galas aquí en la quebralají. Uno no va a impactar, uno va con su mejor traje y obviamente a mí me gustó ante tú, Antonella, que tú trataste de imponer una nueva moda, trataste de mostrar los finas. Yo anoche miré los ojos, vi a Halle Berry que se veía espectacular con un traje a rayas como el tuyo. Entonces, eso me parece distinto porque a la Antonella nos fue disfrazada. Para mí, el traje de la Fran García Huidobro era como un disfraz de Lady Gaga. Ay, a mí no me pareció que era un disfraz. Sí, a mí sí, a mí no me gustó. Yo encuentro que ella es guapísima y no le favorecía para nada. Yo anoche y creí que la Fran García Huidobro quiso imponer también un estilo. No pienso que fue disfrazada, pienso que el vestido le quedaba bien. Lo que pasa es que es una propuesta de show. Es una propuesta para una gala. Es que yo encuentro que sí tiene harto de show. Ese vestido nadie lo puede usar, ese vestido. Ella no lo va a volver a repetir en nada más. Ese es un vestido hecho una sola vez para una sola ocasión. Será retratado como ustedes vieron y que dará esa información pero nunca más podrá volver a repetirlo. Encuentro que había harta información pero era un vestido que se veía bien hecho. Se veía harto detalle como dice su Yanin. Mira, básicamente no estamos acostumbrados a tener tanta gala. Nuestra única gala es la gala del Festival de Viñas. Por supuesto que sí, nosotros no estamos acostumbrados pero de alguna manera queremos también jugar el juego. Y mientras jugamos el juego tenemos que despegarnos de la zona segura. La zona segura es de ir con un color neutro, con un color negro, con un corte clásico y la gente que trata quizás de revertir un poco eso y salir de la zona de seguridad, la zona cómoda es criticada. Yo tengo la sensación de que en general en Chile hay muy poca gente que tiene autoridad para criticar realmente quién se viste bien, quién lo hizo bien, quién acertó. Es muy relativa a la crítica creo yo y siento que basta que uno tire la piedra y el resto de los opinólogos o críticos de moda digan que están de acuerdo y que ellos también creen y hacen un festín de ciertas personas como pasó con Francisca García Guido en algún momento aunque fue mucho más blindada porque es justamente el canal oficial del festival. Oye Anto, yo estoy de acuerdo contigo en que hay personas que se atreven y de hecho tienen que tener la personalidad suficiente y el estilo y la facha incluso para ser un poco más trasgresor que el promedio que todo el mundo se fue como bien bien arregladito para evitar la crítica pero yo creo que hay un tema que en la gala no se puede eludir de ninguna forma que es la elegancia tienes que ir elegante y tienes que ir de traje de noche de traje de alta costura ¿qué es mi pensamiento? Una cosa a nivel de la elegancia vale vamos a ver ¿qué es la elegancia para uno? ¿qué es? ¿qué no es elegante? yo creo que yo que soy uno de los pocos que está dentro del programa que he bebido en yo creo que en los 15 últimos años en 5 países diferentes hay una cosa que en un país como Francia es elegante es mal visto en España es bien visto en Alemania la elegancia es muy relativa lo que quiero decir a nivel de apoyar un festival así lo que tiene la alfombra roja para mí aquí en Chile es como ver un desfile de alta costura la alta costura nunca fue una cosa para que la gente tiene un vestido ah que bonito muestra una tendencia que le puede estar interpretada pero la alta costura es elegante pues Fred es esto yo voy a decir una cosa y por eso que la gente juega un poco a rock and roll y es un festival de música que significa un festival de música o estoy equivocado es el rock and roll Fred te voy a interrumpir un momentito porque tenemos una